Es mi primera vez aquí en Posadas, es muy lindo participar de esta primera feria, deseando que haya muchas más. Y la verdad que la charla estuvo linda, hoy mismo tenemos una específicamente a la tarde para chicos de escuela, y está bueno eso porque si bien la feria es para todo el mundo, creo que todos tenemos como en la cabeza la idea de que con los jóvenes es más importante todavía, es como un terreno más desafiante para ganar, el de que los jóvenes se pongan a leer. Y Eduardo, ¿qué rol, qué puede guiar a significar un libro en la vida de una persona? Mira, a mí me parece que toda forma de arte, la música, el cine, el teatro, la pintura, te mejora un poco la vida, te la acomoda un poquito y tu vida es un poco más equilibrada, rica, serena, profunda, lo que sea con el arte. Lo que creo que le aportan los libros en particular, son ni más ni menos que palabras. La palabra es el combustible de nuestro pensamiento, pensamos con palabras. Uno no piensa en abstracto, no piensa en imágenes. Las cosas complejas uno las piensa en palabras. Y la única manera de aprender más palabras es leer. Uno no las aprende en el diccionario. Un diccionario podés ir a buscar una, no podés ir a buscar mil. Las mil las aprendés en los libros. Y en tu caso en particular, ¿hubo un autor por ahí que te haya interpelado, que te haya volcado directamente a este mundo de la literatura? Mirá, por suerte desde muy chico, soy lector. Porque tuve la ventaja de que en mi casa todos leían. Entonces, yo ahora tengo 50, hace 45 que leo. Entonces, Dante Quinterno con Patorucito me conmovió. Y Julio Verne, y Alejandro Duma, y Emilio Salgari, también. Y Cortázar Borges García Marquez, te lo voy a nombrar como si fueran formaciones de equipos sucesivos, cada vez más complejos, cada vez más arduos. Pero al día de hoy, digamos, me sigue emocionándole. Me sigue importando, me sigue siendo un programón para mí irme a dormir y antes de dormirme leer un rato. Y en tu caso en particular, ¿vos buscás dejar una marca en el lector con cada libro? ¿O es por ahí más un desahogo cada hora que escribís? Mirá, yo creo que uno escribe para uno mismo. Y está bien en el sentido de que escribir te hace lo mismo que leer un poco más profundamente, porque lo que estás escribiendo tiene más directamente que ver con vos mismo. Lo cual no significa que no te guste que al lector le llegue lo que escribís. Y no es que a mí me da lo mismo publicar un libro y que pase sin pena ni gloria y que no le importa a nadie, o que al contrario venga gente y te diga, ah, este libro, esta historia, esta película, me gusta que pase, pero yo creo que es algo que uno no puede pretender a priori. Me parece que uno tiene que conformarse con escribir para uno y con hacerlo bien y con generar un libro sólido y bien contado y bien armado. Y soñar con que a algún lector eso le pueda impactar en su propia vida. Pero yo creo que si uno va buscando generarle al lector, me parece que lo arruinás, porque lo volvés a algo artificial, pierde libertad. Perdés vos libertad. ¿Y dónde encontrás vos la inspiración para escribir un libro? ¿Está siempre, está en el día a día? ¿Hay hechos por ahí particulares que te llevan a escribir una obra? Mirá, en mi caso yo creo que estoy atento, pero no estoy atento porque vaya a escribir. Siempre estuve atento, quiero decir, me gusta observar, me gusta escuchar, me quedo pensando en la gente que me cruzo, y al mismo tiempo me pasan cosas a mí que no las tengo tan claras. Voy sintiendo, temiendo, deseando, sufriendo, gozando, y yo creo que lo que es lo que llamamos inspiración es como un cruce entre esas dos cosas. Entonces, en algún momento decís, ah, voy a inventar una historia, y te servís de materiales, de eso que observaste, pero los mezclás con cosas que no están en ningún lado, mejor dicho, que están ahí como en un guiso adentro de tu cabeza, y no sabés ni por qué están ni qué significan. Es medio confuso, felizmente confuso. Vos ya hacés crédito en novelas policiales, de ciencia ficción, pero tus inicios fueron o no con cuentos deportivos. Me gustaría saber por ahí qué tiene de particular ese tipo de narración. Mira, yo no es que me propuse escribir cuentos de fútbol, en el sentido de voy a escribir cuentos de fútbol. Lo que pasa es que el fútbol es parte de mi vida. En realidad, todo lo que escribo se rosa con mi propia vida, en distintos lugares. Geográficamente, el Gran Buenos Aires, cierto tipo de personaje, cierto tipo de vida, cierto tipo de trabajo, cierto tipo de amores. Y el fútbol está muy presente en mi vida desde que soy muy chico. Me gusta mucho y he vivido muchas cosas a partir del fútbol. Mejor dicho, he aprendido a vivir cosas mucho más importantes que el fútbol, pero a través del fútbol. Entonces, como que naturalmente aterrizó en mi literatura. Lo que pasa es que, claro, tuve la ventaja de que ya antes que yo, tipo como Fontana Rosso, como Soriano, habían escrito bastante. Alejandro Apo en Radio Continental, con su programa Todo con Afecto, le daba difusión a eso. Pero no solo le daba difusión, le daba legitimidad también, que no es lo mismo. En el sentido de los que hoy en día decimos, che, quiero escribir un cuento de fútbol, no es algo descabellado. Mientras que si a lo mejor a mí este deseo me hubiera agarrado 40 años atrás y no hubiera encontrado eco literario, o me hubiera costado mucho más. ¿Dónde entra la pasión en todo esto? ¿No es cierto? El fútbol es parte de tu vida. ¿Y dónde entra esa pasión? Que bueno, lo vemos reflejado en tu programa, en TNT, también lo hemos reflejado en algunos libros tuyos. Mirá, yo creo que la pasión es como el combustible que vamos quemando para ni más ni menos afrontar la vida, y sobre todo para que valga la pena el esfuerzo, o para que nos atrevamos al esfuerzo. O sea, ¿qué es alguien apático? Alguien que no tiene pasión, alguien que no se mueve, que está quieto ahí. Al mismo tiempo es algo complejo la pasión. Digo, la pasión no es tan simplemente buena. La pasión es un motor que te puede conducir hacia buenos lugares o hacia horribles lugares también. La pasión también es un padecimiento, como hablábamos con Dolina en una entrevista ahí, en el programa ese que tengo en TNT. Entonces, es como un fuego que tu cerebro tiene que dirigir en una buena dirección, porque si no te incendia y te arruina, a vos y sobre todo también a los que están alrededor tuyo, que es peor todavía. ¿Y se puede abandonar ese incendio? ¿Se puede abandonar una pasión, sea buena, sea mala? Yo creo que las buenas no hay motivo para abandonarlas, aunque te puede pasar, que en algún momento dejes de creer en esa pasión. Y no sé si las malas se pueden abandonar. Tal vez se puedan domesticar. Se deban domesticar. Yo creo que con nuestros defectos, con nuestros vicios, con nuestras dependencias, con nuestras adicciones. Bueno, vos fijate, ¿qué te dice un alcohólico, ponele? Y yo lo tengo, un alcohólico recuperado, suponete. El tipo no te dice yo no soy más alcohólico. Es decir, no te está diciendo yo no tengo más esa pasión. No, yo sé que eso está en mi vida. En todo caso, no abro esa puerta. Y su disciplina está en no abrirle la puerta a esa pasión. Y creo que es una decisión de madurez. Y eso por ahí fue lo que intentaste reflejar en el personaje que realiza Franchella en la película El secreto de sus ojos, que fue basado en tu libro La Pregunta, porque básicamente parece que si era que tenía su pasión y también lo condenaron a él, ¿no es cierto? Yo creo que quisimos jugar con Campanella en esto de la pasión como motor y la pasión como prisión también. Aunque muchos espectadores se quedaron con la parte más luminosa del asunto. Si vos buscás en Internet, suponete en YouTube, buscás esa escena, que está como muchas otras, en general está cortada esa escena, está editada. En la parte más luminosa del asunto, cuando dice uno puede cambiar de todo, de cara, de casa, de trabajo, de Dios, pero no puede cambiar de pasión. Y después se va a una escena de fútbol hermosa. Pero esa escena empieza hablando del alcoholismo del que narra, de un amor imposible que siente su amigo por una mujer que no le da pelota. Y después termina luminosa. Yo por eso insisto siempre en que veamos la complejidad del asunto. ¿Y existe un límite o cierta categoría para las pasiones? Lo digo porque a veces se dice, bueno, los hinchas que van a la cancha tienen más pasión que el que no va, el que el hincha de un club chico siente más a su equipo que el hincha de un club grande. Mirá, yo cuanto más viejo me pongo, más tiendo a relativizar esos axiomas. No sé, si vos sos hincha de un club de Buenos Aires, suponete, no tenés mucha chance de ir a la cancha. Yo vivo a 40 kilómetros de la cancha independiente, voy siempre. Pero porque vivo a 40 kilómetros y me es fácil. Quiero decir, no creo que exista un manual, ni del buen hincha, ni del mal hincha, ni que ese manual, que tampoco existe, establezca que cuanto más apasionado, mejor hincha sos. No necesariamente. Yo creo que sos mejor cuanto menos daño haces y cuanto más cosas buenas generás con los que tenés alrededor. Y en eso tu pasión tiene que ver relativamente. Muchas veces se dice que los argentinos vivimos el fútbol como lo vivimos en nuestra vida cotidiana. Yo quiero saber si vos compartís con esa frase. Mirá, no siendo un experto, porque creo que requeriría otras profundizaciones, sí me parece que hay ciertas características culturales dominantes que tenemos que se trasladan a nuestro modo de vivir el fútbol. La exaltación, el apasionamiento, la verborragia, la exageración, el individualismo, la intolerancia, ciertos raptos de genialidad, creo que son características que solemos enarbolar fuera de un campo de juego que también las metemos cuando jugamos al fútbol. Y la última, Eduardo. Muchas veces por ahí pasa que alguien viene y te dice, ¿por qué escribir de fútbol? Si en definitiva son 11 contra 11 muchachos jugando la pelota, y el otro día la vida sigue igual. Pillar a tu equipo, tener que ir a trabajar, gana a tu equipo, tener que ir a trabajar. El propio Borges podría hacer esta afirmación, ¿no es cierto? Que no era muy fan del fútbol. Me gustaría saber cuál es la respuesta justamente a un cuestionamiento así. Que tienen razón, pero todo tema literario es menor. Que un tipo esté enamorado de una chica, la chica esté enamorada del chico, y su familia se oponga, le importa el chico o la chica, pero lo agarra Shakespeare y Romeo y Julieta. Todo tema es banal o es esencial según cómo esté tratado. Y según para qué tomes ese tema. Entonces si vas, suponete, vas a ir a un encuentro de fútbol para contar una jugada que la ves mejor, o la escuchás mejor relatada por radio, o la ves mejor en la tele, no, para eso no pretendas hacer literatura futbolera. Ahora, si vas a servirte del fútbol, como quien abre una compuerta en el piso y se mete a ver lo que hay adentro y a explorarlo, ahí puede tener sentido. Pero eso vale para el fútbol o para el apocalipsis zombie. Da lo mismo. Digo, también vos podés hacer gran literatura hablando de zombies. O podés hacer pésima literatura. El problema no son los zombies, sino la que se pone o el que se pone a escribir.